Oh, 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 Movesque DaViv, Jaque Tú me aras bajo pa' que mi gata prenda los motores Tú me aras bajo pa' que mi gata prenda los motores Tú me arasascal pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te ves, me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que alguien te leta a llevar Duro Todos los rubanes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro Todos los week-ends Ella sale a vacilar Duro Gasolina Dame más gasolina